Un proyecto de apoyo. La Universidad Nacional C de Región Brunca está trabajando en una iniciativa para el fomento de la innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas de Pérez Celedón. Con ello, se busca mejorar su competitividad mediante el desarrollo de procesos de capacitación y asistencia técnica. Se espera que esos procesos den como resultado la introducción de un producto, bien o servicio, o de un proceso nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas de las empresas. Vamos a estar trabajando con las personas que están detrás de las medianas y pequeñas empresas de la región. Vamos a estar trabajando en capacitación y esa ayuda tan importante que le podemos dar desde las universidades públicas que tenemos conocimiento en esas áreas. Y así tenemos gente profesional, especialistas en esa área. Para ello, se desarrollará un primer componente de investigación que permite determinar el estado de la innovación de las pymes del Cantón. Se implementará de acuerdo con lo establecido en el programa del Centro de Investigación, Docencia, Extensión y Producción de la sede de Región Brunca. Un segundo componente implica la capacitación a un grupo de empresarios para generar capacidades de innovación por medio de cuatro cursos teórico prácticos. Se utilizará una metodología participativa que integre la teoría con las experiencias propias. En ese sentido, se llevarán a cabo varios módulos relacionados con el liderazgo para la innovación, diseño de propuestas de valor, innovación en el modelo de negocios y la experimentación ágil. En un tercer componente, se apoyará a un grupo de empresas en la formulación del proyecto de innovación para el Fondo Propime del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Y como un cuarto componente, habrá un entrenamiento dirigido a estudiantes para generar capacidades en el desarrollo de procesos de innovación. Cuando nosotros estamos hablando de los proyectos que desarrollamos, se desarrollan en diferentes áreas. ¿Un proyecto de extensión? Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces ahí hacemos investigación, ¿verdad? Hacemos docencia y hacemos extensión. Esas son las características que deben tener. Parte de la extensión es que vamos a estar trabajando con poblaciones, creando capacidades en estas poblaciones. Por ejemplo, si se necesita en el área de la contabilidad, del mercadeo, de lo que se necesite, en eso se va a estar trabajando. Se plantea la realización de estas actividades a través de un trabajo articulado entre el sector privado, la academia y el sector público, en procura del desarrollo económico local, maximizando el uso de los recursos y facilitando el acceso de las pymes a estos.